¡Suscríbete al canal! 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 ¡El cañón gigante se está cargando! ¡El cañón gigante se está cargando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte de bandido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El espudo ha caído! ¡Dispárenlo! ¡Pobre esta perción! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡ys! Estoy en el juego. Si me afuera el equipo, tu par y rodan. Desaparezco. Desaparezco, un cercador cabronazo. Ya me encargo yo de eso. ¡Dónde me mueras! ¡Dónde me mueras! ¡Dónde me mueras! ¿Estás poniendo el disco? ¿Tengo un poco que me matan? ¿Cada niño? ¡Cada niño? ¡Cada pie! ¡Por la calle! ¡No ha respetado las reglas! ¡ 청enar bajas del equipo de plazo ¡Haciendo en conflicto! ¡No muertos del equipo! ¡Ay, yo te voy a exciting! Estoy encontrado el shadow ¡Si no la 중국óra muertos! Tienes ideas súper sacrificadas. Los bandidos quieren matar. Te quieren manipular. Necesito un recuerdo. Me ativo. Me ativo. Me ativo. Me ativo. Me ativo. Unida. Herida. Unida. Preparación. Me ativo el escudo. ¡Dale al inyector! ¡Pandítese! ¡No llego al panel del último inyector! ¡No sé cómo voy a... ¡Qué tal! ¡Ellis! ¿Estás tonta? Te dije que no vinieras. Sí, pero he pasado de ti. ¡Mira! ¡Dios, mano! ¡Seguro! ¡Araba! 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 ¡Trump! ¡Araba! ¡Araba! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!